No tenía ganas, ni quería enamorarte Pero me llamas, un poco más que la atención, un poco más Se me mueven los pies solitos, iba quemándome el calorcito Y vamos a otro lugar, le podamos hablar, ¿qué? Y nos movemos Aquí, y nos movemos allá, yo no quería peor tampoco a todo tu realidad Y nos guardamos aquí, y nos guardemos allá, no queremos que sea una noche sin final Así, 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 cuando me miras así, 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 cuando me bailas así Con la distancia mínima, entre tu boca y la mía, cambió mi filosofía Que mejor que no te diga, que me enamoré un solo día, que fuimos poesía Ay, que la letra y yo la melodía, justo lo que no quería Se me mueven los pies solitos, iba quemándome el calorcito Vamos a otro lugar, donde podamos hablar, ¿qué? Y nos movemos aquí, y nos movemos allá Yo no quería, pero tampoco lo quería, pero tampoco lo quería gritar Y nos movemos aquí, y nos movemos allá No queremos que sea una noche sin final Así, 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 cuando me miras así, 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 así Como dice Madrid, y se me mueven los pies solitos, iba quemándome el calorcito Y vamos a otro lugar, donde podamos hablar, ¿qué? Y nos movemos aquí, y nos movemos allá Yo no quería, pero tampoco lo quería gritar Y nos movemos aquí, y nos movemos allá No queremos que sea una noche sin final No queremos que sea una noche sin final Potería gritar Y nos movemos aquí, y nos rollamos, y nos του concepts T entendu elunteres sus dos liebes por visitar